Tenemos entrevistas para hablar de la situación de esta menor de 11 años que ha sido violada y ahora está en debate esta posibilidad de interrumpir o no el embarazo. Para ello quiero saludar a Lucía Vargas, que es la responsable de incidencia política de la coordinadora de la mujer. Doña Lucía, ¿cómo está? Muy buenos días. Milton Guzmán la saluda desde Aviala. Muy buenos días, Milton. Muy buenos días a toda la audiencia de Aviala a nivel nacional. Doña Lucía, ¿cuál la postura, la posición de la coordinadora de la mujer en torno a este tema, por favor? Sí, realmente estamos viviendo una coyuntura muy preocupante. El día de ayer, como coordinadora de la mujer, integrada por más de 22 instituciones a nivel nacional que trabajan por los derechos de las mujeres, nos hemos pronunciado y hemos manifestado, por supuesto, nuestra indignación ante la injerencia de la Iglesia Católica en los grupos fundamentalistas en torno a este caso, ¿no? A la niña de 11 años que ha sido violada en Yapacaní y que obviamente ahora está siendo forzada, forzada a un embarazo no deseado producto de una violación y que en este momento corre un inminente peligro, riesgo no solamente para su salud física, salud psicológica, sino también para su vida, porque este embarazo es un embarazo con un alto riesgo obstétrico de acuerdo a los especialistas, ¿no? Creemos que en este marco lamentablemente se ha vulnerado, se ha violado sus derechos a la salud, sus derechos a los, se ha vulnerado, ha violado los derechos sexuales y derechos reproductivos que están en la constitución política del Estado. Esta vulneración ha sido también los artífices, en este caso el Estado, las instancias, como ha sido el hospital Percibolan, y también en este caso la Defensoría de la Niñez, que están llamados, obligados por ley de resguardar, de proteger a la niña, lamentablemente no se lo ha hecho, ¿no? Entonces esta situación evidentemente, el hecho de forzar un embarazo a una niña de 11 años, de acuerdo a la normativa internacional, constituye una tortura, una tortura, un trato cruel e inhumano, y en este marco creemos que es importante realmente hacer extremar todos los esfuerzos para preservar la vida, la dignidad e integridad física y emocional de la niña, ¿no? Sabemos que el cuerpo de una niña no está preparada para la maternidad, y por tanto su vida corre cuatro veces más riesgo de morir a causa de este embarazo. Bueno, ayer la Defensoría del Pueblo ha dado a conocer que va a iniciar procesos penales en torno a este tema. Desde la Coordinadora de la Mujer ya se ha analizado también la posibilidad de sumarse o iniciar algún otro tipo de acción en torno a este tema. Así es, entendemos que la Defensoría del Pueblo le corresponde, la Defensoría que obviamente tiene que defender los derechos de la ciudadanía ante la violación estatal de los derechos, ¿no? En este caso nosotros nos estamos pronunciando, estamos exhortando también a que el Estado, a través de sus instituciones, por supuesto, puedan dar cumplimiento a toda la normativa que está vigente, ¿no? Y en ese caso es importante para la ciudadanía también indicar que el derecho a decidir, el derecho a poder de alguna forma optar a una integridad en cuanto a la sexualidad y a la reproducción está constitucionada en el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, pero también está vigente una sentencia constitucional, la 206, que ha sido emitida en febrero del 2014 y esta establece que cualquier mujer, cualquier niña o adolescente puede acceder a una interrupción legal del embarazo en caso de violación, de incesto, de estuflo o cuando la vida o la salud corre riesgo, ¿no? Entonces esa es una normativa que debe ser cumplida por todos los centros de salud, por todo el personal de salud y, por supuesto, también todas las instancias que correspondan para dar cumplimiento a esta situación, ¿no? El tema de la problemática de la violencia sexual en nuestro país realmente es muy preocupante, ¿no? A la fecha, de acuerdo a los datos que nos han facilitado, tenemos hasta el 10 de octubre 6.444 casos de violencia sexual contra niñas, contra niños, contra mujeres y adolescentes, 22 casos al día. Realmente es un dato muy, muy alarmante y muy preocupante, no solamente para las autoridades, para el Estado, sino también para la sociedad en su conjunto, ¿no? De los 6.443 casos tenemos 1.531 casos que corresponden a violación de niño y niña adolescente. Seis casos por día. Pero además, porque este no es el único caso de una niña embarazada, posada a un embarazo, tenemos 1.636 casos de niñas embarazadas en nuestro país hasta agosto, ¿no? Siete niñas embarazadas por día. Y, por supuesto, que esto de alguna forma desencadena otras problemáticas, como tiene que ser en este caso, por ejemplo, las uniones forzadas, los matrimonios forzados, ¿no? Y que, obviamente, implica esto una limitación, un obstáculo a su desarrollo, a todo el desarrollo que implicaría para una niña de esa edad, ¿no? Entonces, nuevamente exhortamos, también, por supuesto, nos sumamos a todos esos pronunciamientos que se están dando a nivel nacional. Exigimos que se sancione al personal médico del hospital, ¿no? A todos los servidores públicos de la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, por incumplimiento de deberes, porque eso se ha constatado, es evidente este incumplimiento de deberes como habíamos manifestado, se ha vulnerado el derecho a la confidencialidad y a la reserva de identidad sin tomar en cuenta ningún principio constitucional, debe primar, en este caso, el interés superior de la niña, ¿no? También, por supuesto, hay que iniciar acciones legales contra la Iglesia, concretamente contra la Conferencia Episcopal de Santa Cruz y estos grupos ultraconservadores que, obviamente, sabemos de sus estrategias, que han contactado a la niña, que han contactado a su familia, por supuesto, para generar culpa, ¿no? Culpa. Entonces, esto también constituye una revictimización para la niña y, por supuesto, es un acoso constante que ha ido sufriendo, ¿no? Entonces, queremos que, de alguna forma, las instancias correspondientes puedan parar de una vez, es decir, ya debe haber una acción inmediata para parar este acoso, esta tortura que está siendo víctima nuevamente esta niña, ¿no? Y, por supuesto, las acciones que correspondan en la vía penal al victimador, al agresor, en este caso al abuelo Astro, y, por supuesto, también queremos y exhortamos al Estado que pueda darse cumplimiento al artículo 4 de la Constitución Política del Estado que establece la separación de la Iglesia y el Estado. Es decir, no puede haber ningún tipo de injerencia de cualquier tipo de Iglesia, llámese Iglesia Católica o otra fe religiosa, en el cumplimiento de los derechos de las niñas, de los niños, de las mujeres, de los hombres y de la ciudadanía en general. Ningún tipo de injerencia, ¿no? Pueden hacer todos los espacios que están, obviamente, libres de profesar, tenemos una libertad en cuanto a profesar cualquier tipo de religión, pero en el cumplimiento, en este caso, de derechos, en el cumplimiento de la normativa, no puede haber ningún tipo de injerencia, ¿no? Entonces, exhortamos a toda la ciudadanía que también se pronuncie, por supuesto, al Estado de una manera inmediata, inmediata, porque aquí en este momento está corriendo un peligro eminente, un peligro eminente la vida y la salud de esta niña. Sin duda alguna, el tiempo pasa y el embarazo continúa con la protección, lo decíamos, de la Iglesia Católica y esta manipulación que ha realizado. Como usted dice, somos un Estado laico y no debería ninguna religión inmiscuirse en política y en este tipo de situaciones que están normadas en la justicia boliviana, por supuesto, y deben cumplirse. Pero este dato que nos da es realmente preocupante, casi 6.500 casos de violación, porque ahora, lamentablemente, ya el debate ha pasado así, se interrumpe o no el embarazo de la niña, pero el hecho como tal, el delito que se ha cometido es la violación y tiene que haber sanciones. Y usted decía, 22 casos de violación a niñas, niños y mujeres al día. Y estamos hablando solamente de los casos que son denunciados. Imagínense los casos que no se conocen por miedo y por temor no llegan hacia las autoridades como una denuncia. ¿Qué se debe hacer? Esto es realmente alarmante, doña Lucía. ¿Qué debe hacer como Estado, como Sociedad Bolivia, para frenar este caso que es muy complicado? Así es. Lamentablemente, no contamos con una ley de derechos sexuales y derechos reproductivos. Esa es una tarea pendiente. Desde las organizaciones de mujeres hemos ido movilizándonos constantemente para poder, de alguna forma, para que se pueda aprobar, para que puedan, de alguna forma, debatir en la Asamblea Legislativa Plurinacional una ley de derechos sexuales y derechos reproductivos que, por supuesto, es una ley que incluye acciones, estrategias, medidas preventivas. Es importante la inversión en la prevención. Es importante fortalecer, socializar los derechos sexuales, los derechos reproductivos, el autocuidado que deben tener las niñas, los niños, las adolescentes, las mujeres en general. Es trabajar, es transformar de fondo esta sociedad machista, esta sociedad patriarcal que todavía persiste. Está la idea de considerar a las mujeres como objeto sexual que se puede tomar. Entonces, aquí estamos hablando de una sociedad totalmente permisiva a estos casos, a estos hechos, a una naturalización de la violencia. En este caso también visibilizamos, evidenciamos que los hombres, obviamente hay ciertos privilegios, los hombres pueden caminar en la calle sin ser acosados sexualmente, pero las mujeres no. Las mujeres viven situaciones terribles al interior de las casas. Hemos evidenciado con la pandemia el hogar, la casa donde una niña o un niño, un adolescente debería estar seguro, lamentablemente no lo está. Ese es el ambiente más inseguro donde puede ser víctima de todo tipo de violencia y, por supuesto, violencia sexual. Creemos que es importante también una fiscalización por parte de las autoridades, en este caso de los diputados, diputadas, senadores, asambleístas, en este caso plurinacionales, fiscalización, toda la normativa que está vigente y que lamentablemente no se fiscaliza. ¿Cuánto se está cumpliendo? Porque hay normativas, ¿cuánto en este caso la normativa está la sentencia constitucional? ¿Cuántos casos son rechazados a nivel nacional? ¿Cuántos casos no se logra concretar? En este caso, por objeción de conciencia, por ejemplo, pero aquí es importante el concurso de todas las instancias del Estado, tanto legislativo como especialmente, por supuesto, ejecutivo y a nivel también subnacional, en este caso. Las gobernaciones, las alcaldías tienen sus competencias para luchar contra toda forma de violencia y, por supuesto, contra la violencia sexual, especialmente la violencia sexual contra niños y niñas. Doña Lucía, quiero agradecerle por estos minutos con la viayala. Se abre, sin duda alguna, una falencia que tiene la sociedad boliviana demasiado grande y tareas tremendas que tiene el Estado y en los diferentes niveles, por supuesto. Desde el gobierno nacional, las gobernaciones y municipios tienen que trabajar de manera acelerada en frenar este tipo de casos y estos datos que, lamentablemente, nos ha dado a conocer. Muchísimas gracias por estos minutos. Tengo entendido que hay un encuentro en horas o en minutos nada más que se va a desarrollar para el cierre. Por favor, doña Lucía. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras, las organizaciones de mujeres, estamos movilizadas. Vamos a estar alertas a la respuesta y a la obligación que tiene que dar, en este caso, el Estado como tal. Y, obviamente, todas las sanciones que correspondan. Hoy día también estamos movilizadas. Vamos a tener una conferencia de prensa en minutos más. Y, bueno, invitamos a Viayala también para que se puedan sumar y, obviamente, socializar y difundir. Y, también, creemos que los medios de comunicación cumplen una tarea, deben cumplir una tarea muy importante, que es la prevención, fundamentalmente, y el manejo adecuado y el tratamiento adecuado de este tipo de noticias, lamentablemente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la doña Lucía Vargas, responsable de incidencia política de la Coordinadora de la Mujer en nuestro país. Y hay muchísimas manifestaciones que se van desarrollando en todo el país. En Sucre se tiene prevista también una movilización hacia la Fiscalía General para exigir que se tomen acciones de inmediato, en este caso, de la niña de 11 años que ha sido violada en Santa Cruz. Una niña no es una madre, no está preparada para ser una madre. Y la movilización y el repudio de toda la sociedad tiene que manifestarse y lograr que esto se vaya a interrumpir y que se sancione al autor de esa violación. Pero tenemos que cambiar el rumbo de la información.